Mochila 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 Energía radial Mochila Rojo 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 ¡Gracias! 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 Mira, mi hija, son los reyes de su tigre. Esa es la canción de tu amor, de los hombres que quieran, y las mujeres que me dan. Ahí están los mares silenciosos, los ejércitos en manos, promulgando la paz. Mira, las flores que caminan, ellos no lo saben, son su vida. Mira, mi hija, son los reyes de su tigre, son los reyes de su tigre, son los reyes de su tigre. Más amados, ágalece, siente en agua. Más amados, riquez de su tigre, son los reyes de su tigre. Más amados, los agradeceros, ya lo saben. Mira, las ciudades como su muerte. Todo está en tu corazón, no somos dueños de nadie, y nadie es dueño de vos. No te sientas culpable, no tenés nada más que decir, nada más. Nunca es demasiado tarde, el instante empieza otra vez. Cada persona en la calle, es tu tiempo, y es tu corazón. No te sientas culpable, porque todos podemos decir, y decir. No te sientas culpable, no tenés nada más que decir, no somos dueños de nadie, y nadie, nadie es dueño de vos. No, y no, somos dueños de nadie, no, no, no. No, somos dueños de nadie, y nadie es dueño de vos. No, y no, somos dueños de nadie, y no, no, no. No, y no, somos dueños de nadie, y nadie es dueño de vos. Sí. No, no, somos dueños de nadie, y nadie es dueño de vos. En realidad Lito es un filósofo cantante y yo lo quiero mucho, lo quiero mucho, así que lo quiero presentar para cantar un tema. ¿Lito? ¿Estás ahí? Sí, estás ahí. ¡Gracias! Ni en la bolsa de piso. ¿Listo? ¿Encanto? ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido por él! 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 ¡Gracias!